educación inicial y también a Edis Lima, quien es uno de nuestros docentes rurales, que es parte de los pilotajes aprobados por el COE Nacional, que le está conectado desde la ciudad de Selica. Muchas gracias a ustedes, Fabiola, Edis, por acompañarnos en esta mañana y quiero dar la bienvenida a todos quienes están conectando a nuestros directivos, docentes, directores distritales, a los equipos distritales, a los padres de familia y estudiantes que están conectándose el día de hoy. Tendremos algunos elementos importantes para los docentes en el marco del retorno docente, también experiencias de nuestros docentes que están en los pilotajes de retorno de uso progresivo de las aulas y también experiencias desde el trabajo con los más chiquititos de nuestro sistema educativo. Muchas gracias, bienvenidos y que tengamos una excelente y productiva transmisión. Así es, saludamos efectivamente a toda la comunidad educativa, ya estamos con 1.270 personas conectadas a la transmisión y seguramente el tema que más les preocupa, sobre todo el tema del sector docente, es el retorno a la discusión que dio la Ministra de Educación, Montserrat Kremer, para que los maestros presenten las planificaciones y a partir de enero del 2021 regresen a las instituciones educativas. Y precisamente con ese tema, que es el tema central de esta transmisión, le damos paso a la coordinadora para que haga las aclaraciones respectivas a este tema, sobre todo considerando que alguna, no se entiende bien, también por parte de algunos maestros en el sentido de que muchos consideran que deben regresar las 8 horas diarias, los 5 días a la semana. Entonces, para aclarar todo este tipo de temas, le damos paso nuevamente a la coordinadora para que haga la explicación respectiva. Bueno, sí, efectivamente un tema central que tenemos que avanzar en el sector educativo, como muchos desafíos que hemos avanzado en este año, es precisamente hacer un retorno a las actividades presenciales por parte de los docentes. Y quiero ahí aclarar algunos temas que son importantes de que todos los conozcan, todos nuestros docentes, que en nuestra zona 7, en su mayor parte, ya están incorporados en hacer algunas actividades dentro de las escuelas, dentro de las instituciones educativas. No es nuevo para la mayor parte de nuestros docentes hacer presencia dentro de las instituciones. Pero sí ha habido una disposición nacional para que podamos formalizar este mecanismo. La ministra lo que ha dispuesto son dos cosas. El primero es que hasta este día viernes todos los directivos, rectores, directores, líderes educativos, elaboren y presenten a los distritos del Ministerio de Educación una planificación de cómo se van a organizar a partir del 4 de enero para hacer presencia alternada, progresiva de nuestros docentes en las instituciones educativas. No ha sido una disposición de un retorno de docentes y estudiantes. Tampoco es una disposición en la que se diga que todos los docentes tienen que laburar de lunes a viernes 8 horas diarias. Lo que se ha dicho, y me parece que es importante destacarlo, es que cada institución educativa, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su tamaño, al tamaño de su infraestructura, al número de docentes, a las condiciones específicas de cada territorio, al acceso que tengan los servicios básicos, planificará, establecerá un cronograma en el que los docentes, por turnos, de acuerdo a cómo se pongan, de acuerdo como sea la situación de cada institución educativa, van a establecer sus horarios de presencialidad. Eso se operará a partir del 4 de enero. Entonces, el primer tema es la disposición de presentar un cronograma. Y el segundo tema es la disposición de implementar ese cronograma a partir del 4 de enero, pero solamente es para docentes. No hemos pedido, no se va a pedir, así se ha dicho desde el principio, que los estudiantes tengan una presencialidad obligada, de ninguna manera. Para eso, para definir los mecanismos de presencialidad, si hay o no hay condiciones de que los estudiantes hagan un uso progresivo de las aulas, tenemos el otro instrumento, que es el plan institucional de continuidad educativa, y solamente cuando se elabore ese plan y el COE nacional lo autorice, tendremos entonces, como en el caso de nuestras instituciones rurales, de las 33 que tenemos en la zona, los estudiantes haciendo presencia, acudiendo a la institución educativa en ciertos días y en ciertos horarios. Entonces, separemos lo que es el trabajo de los docentes de lo que es la presencialidad de los estudiantes. ¿Por qué necesitamos que estén los docentes? Primero, porque aunque reconocemos, valoramos y siempre vamos a saludar y a respetar y a reconocer el gran trabajo de nuestros docentes, de la gran mayoría de nuestros docentes, lo que está pasando es que después de nueve meses de estar con un trabajo a distancia, estamos viendo que nuestros reportes semanales de teletrabajo están dejando de ser una referencia. Es decir, nuestros docentes ya no están reportando su trabajo semanalmente. Esa cifra, si bien en nuestra zona siempre nos hemos destacado por el alto número de reportes, esa cifra a nivel nacional está decayendo. Quiere decir que cada vez hay más maestros estudiantes que están dejando de hacer su reporte, estamos dejando de tener contacto con más maestros y eso significa que también hay más estudiantes que están dejando de tener contacto con sus docentes. Se reporta a nivel nacional en promedio que hay un 5% de los docentes que sí reportan su teletrabajo que no están en contacto con los estudiantes. Es decir, a pesar de que los docentes se están reportando, también ellos mismos nos dicen, ya he dejado de tener contacto, no los puedo contactar y en algunos casos llegan a una situación tan crítica que muchos docentes indican que tampoco no es su responsabilidad contactar a los estudiantes. Eso nos preocupa porque desde el principio esta premisa de sí a la educación ha sido principalmente para garantizar el presente y el futuro de nuestros estudiantes. Un estudiante que deja la educación en los primeros años, en la etapa intermedia o en bachillerato, siempre va a ser una... siempre va a ir en detrimento del propio ejercicio de sus derechos y eso le va a complicar su presente y su futuro. Y por eso es lo que siempre hemos dicho, sí a la educación. Entonces, para tratar de subsanar esta dispersión que estamos comenzando a ver, esta falta de comunicación o falta de cohesión que comenzamos a ver, es que se ha definido que nuestros docentes, siendo también servidores públicos, retornen en los docentes fiscales a las instituciones educativas con ciertos horarios o actividades específicas que puedan establecer. Sabemos que hay dificultades en las instituciones educativas en materia de conectividad. La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con más de 350 directivos y líderes de las instituciones educativas de nuestra zona 7. Y ahí se planteaban algunas preocupaciones. La primera preocupación tenía que ver con el tema del internet. Es muy difícil que en instituciones grandes, donde hay 30, 40, 50 docentes, todos se puedan conectar al mismo tiempo para mantener sus clases virtuales. Por más ampliación de banda que hayamos hecho, porque hemos trabajado en las instituciones educativas en incrementar el ancho de banda. Pero por más que hayamos hecho eso, jamás 50 docentes conectados al mismo tiempo van a tener un buen servicio de internet. Por esa razón es lo que estamos pidiendo que cuando sean esos casos, también la flexibilidad es que puedan establecer los horarios para que las tutorías, cuando tengan mejores condiciones escuelas de la institución educativa, se puedan hacer desde sus propios hogares como lo hayan estado haciendo. De todas maneras, sí es importante también para las instituciones más pequeñas mencionar que sí ha habido una preocupación de poder mejorar y vamos a continuar en esa tarea mejorar la conectividad de nuestras instituciones. Para que tengan incluso mejores posibilidades de hacer un acompañamiento. La idea de estas actividades en las instituciones educativas, entonces no es para hacer todo el tiempo tutoría vía virtual con los estudiantes, pero sí es para poder tener espacios de coordinación, de planificación, de adaptación curricular en equipo con los demás miembros de la institución educativa, en reuniones en que tenemos que manejar con todos los protocolos de bioseguridad y en algunos casos incluso tener la posibilidad de recibir de manera organizada, de manera planificada, las inquietudes de los padres de familia que ya van a saber que van a poder encontrar a su docente dentro de la institución educativa. También la idea es que podamos aprovechar estos espacios en los que volvemos a estar conectados a través de la escuela para profundizar la capacitación dentro de cada institución educativa. Esas son las principales tareas que les pedimos que se desagreguen dentro del cronograma. Como digo, no se trata de estar de siete a una y media en la institución educativa todos los días, sino que se ha dado la flexibilidad de que cada uno planifique. Y para planificar justamente vamos a compartirles algunos elementos que nos parecen importantes de que todos los directivos y docentes conozcan para planificar el retorno docente. Son algunas sugerencias que buscamos que puedan estar evidenciadas dentro de esta planificación. La pregunta, lo importante dentro de la planificación primero es definir los turnos y actividades de cada docente. O sea, cada docente va a tener turnos incluso de presencialidad en las instituciones medianas, en las más grandes, en las más pequeñas podrán quizás estar con mayor presencia en la institución educativa, pero depende de cada institución de acuerdo, como decía, a su infraestructura, a su conectividad, a su tamaño. Asisten todos los docentes menos aquellos que son vulnerables de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Trabajo. Y ahí sí una recomendación. Hemos vuelto a compartir con todos los distritos y espero que también haya llegado a todas las instituciones educativas el protocolo de riesgos en el trabajo que expidió el Ministerio de Relaciones Laborales. Ahí está claramente establecido quiénes son vulnerables, quiénes se consideran vulnerables y quiénes no. Lamentablemente tenemos muchos casos, muchas preguntas de docentes que tienen algunas enfermedades crónicas pero controladas. Eso no se considera vulnerabilidad. Hay que ser muy riguroso en relación a lo que el Ministerio de Trabajo, siendo el rector de las actividades laborales en el país, ha establecido como vulnerabilidad. Entonces, todos aquellos que tengan estas condiciones de vulnerabilidad y que además de eso, cuando las tengan, se sugiere que presenten el certificado avalado o emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obviamente van a continuar haciendo sus actividades por teletrabajo. ¿Qué días tienen que planificar? Entre lunes y viernes, pero según la programación de cada institución educativa. Se espera, por ejemplo, que en instituciones más grandes los docentes por lo menos estén presentes unos dos o tres días a la semana en las instituciones educativas en horarios diferenciados. ¿En qué hora se tiene que considerar la jornada laboral para la presencialidad? Es decir, pero también de acuerdo a la programación. ¿Y qué es la idea de qué actividades se sugiere que hagan en ese tiempo? Bueno, lo que habíamos dicho, planificación, el diagnóstico de los estudiantes. Recordemos que el PICE establece que tenemos que hacer un diagnóstico a profundidad. Esta es la oportunidad para que los docentes puedan coordinar de mejor manera con el DS institucional, con el equipo deudal, con los asesores, con los tutores de aula, para que puedan afinar este diagnóstico específico de cada estudiante. También adaptación curricular, atención a padres de familia de manera programada, tutorías incluso cuando corresponda y otras actividades. Todo esto es... no deberíamos perder de vista el hecho de que necesitamos acompañar prioritariamente el desarrollo pedagógico, pero también el desarrollo del diagnóstico y desarrollo de contención emocional. El plan, la planificación, en donde definimos turnos, en donde vamos a trabajar cada docente para mantener el distanciamiento y la red se espera que esté presentado hasta el 18 de diciembre. Avancemos, por favor. En temas de turnos, hemos incluso sugerido, digamos, que una plantilla básica para que cada docente pueda decir en qué horario va a tener actividades presenciales y qué actividades va a realizar entre... de acuerdo a los días que se acuerde dentro de la institución educativa y es más, que puedan tener el área de trabajo individual asignada dentro de la institución para que ya sepan en dónde van a trabajar, cuál es el distanciamiento que van a aplicar y qué tipo de materiales van a necesitar. Avancemos, por favor. Entonces, en temas de los espacios de trabajo, es importantísimo, si pasamos a la siguiente lámina... exacto. Los espacios de trabajo es importante que en la asignación de los espacios consideremos la realidad de cada institución educativa. La idea es que podamos garantizar estos dos metros de distancia al menos entre uno y otro docente. Hay muchas instituciones que por los horarios que se van a plantear van a poder incluso ocupar cada docente un aula para hacer su trabajo. También es importante definir en dónde van a ser las reuniones. Si cada docente tiene un aula y necesitamos tener una reunión entre dos o tres docentes, por supuesto que puede funcionar ese espacio asignado para este tipo de reuniones, pero sí cuando se trata de reunirse en un grupo mayor como el Consejo Ejecutivo, reuniones de área, es importante recordar que tenemos que mantener los protocolos dispuestos por el COE cantonal y nacional. También es importante que de una vez se determine dónde van a ser los espacios eventuales para atención de padres de familia. Si cada docente tiene su espacio individual, por supuesto que va a ser mucho más fácil programar, pero de lo contrario se puede asignar espacios específicos para la atención a los padres. Es importante colocar señalética en los espacios de reuniones. El tema de la señalética, del distanciamiento, de los protocolos de ingreso, es algo que ya lo manejamos como Ministerio de Educación porque desde el inicio de la pandemia hemos estado activados en la entrega de alimentación escolar, de textos, en la recepción de portafolios, en la revisión de proyectos. Entonces no es un tema nuevo. Y la señalética la hemos puesto, lo que se sugiere es que ahora revisemos que efectivamente no nos vaya a faltar esa señalética en los espacios de reuniones. Y es importantísimo también que podamos socializar con todos. Nuevamente, no importa insistir, pero nunca vemos por hecho que todos conocemos los protocolos de trabajo e interacción, socialicemos con toda la comunidad de docentes. En temas de protocolos de bioseguridad, es importante recordar que tenemos protocolos de ingreso, protocolos de salida, protocolos de desinfección, protocolos de autocuidado y todo eso es importante de capacitar siempre y comunicar. Ahora, avanzando ya el retorno docente. Avancemos un poco y entonces desde el 4 de enero tenemos ya el retorno docente. Para este retorno, a partir del 4 de enero, avancemos en la siguiente lámina, por favor. Para el 4 de enero es importante recordar, primero, poder implementar estos protocolos de ingreso y de salida, tener claro y respetar cuáles van a ser los espacios de interacción docente, de reuniones y de atención a padres de familia, para no complicar este uso, para no complicar la implementación de la planificación. Hemos recomendado protocolos de alimentación cuando vaya a hacerse una alimentación dentro de la institución educativa por cada docente y también distribuir el uso de baterías. En temas de la alimentación, dado que estamos pidiendo que cada docente vaya en horarios diferentes, es muy probable que no necesitemos ni siquiera utilizar espacios para la alimentación. No van a estar operativos los espacios de venta de alimentos. Entonces, cada uno tiene que planificar su propia alimentación en caso de que se necesite hacerlo. Los espacios de interacción también siempre hay que tratar de respetar, como decía, los espacios hasta que esté claramente establecido estos espacios en los cronogramas, portar siempre el alcohol o gel para la desinfección y tiene que haber un uso obligatorio de la mascarilla y de los distanciamientos. Hay que tratar de en estos espacios ser concretos, no extender demasiado las reuniones para poder hacer mucho más ágil y más segura la reunión. Avancemos, por favor. Creo que lo más importante que habíamos planteado es la interacción en relación a la atención de los padres de familia. La idea es que ustedes, cada docente, sabiendo qué días va a poder tener atención a los padres de familia, pueda socializar eso con los mismos padres, que se planifiquen previamente citas de atención en cuanto se necesite y que se pueda garantizar durante las reuniones temas de protocolos, distanciamiento, mascarillas. No convocar por favor a estudiantes vulnerables ni a no convocar a estudiantes ni a personas vulnerables. Estudiantes solamente van a tener presencialidad cuando tengamos autorización del COE nacional. Avancemos, por favor. Ya para terminar, creo que vamos solamente con la parte de alimentación porque ya hice todo lo de padres de familia. Y en temas de alimentación creo que es importante cuando se vaya a utilizar la alimentación en la institución educativa. Asignar el espacio donde se pueda comer con distanciamiento, que cada persona lleve su alimentación, no compartirla, limpiar y desinfectar el espacio en el que vamos a utilizar y, por supuesto, utilizar sus propios utensilios. No, como lo estamos haciendo en el resto de las dimensiones de la vida, tenemos que manejarnos también con un mecanismo bastante seguro. En el uso de los baños, dado que tenemos diferencias en la infraestructura, diferente cantidad de docentes, también la recomendación es que se puedan distribuir eventualmente los baños y lavatorios cuando tenemos varios docentes al mismo tiempo y no tenga que haber un desplazamiento mayor de diferentes bloques, muy lejamos a baterías distantes. Y asegurar, eso sí, la disponibilidad de agua para lavado de manos y para la aplicación del protocolo. Con esto queremos que la escuela vuelva a convertirse en un espacio de aprendizaje y cuidado. No solamente aprendemos los aspectos del currículo nacional, los aspectos pedagógicos, sino también aprendemos ahora, implementamos ahora más que nunca un proceso de cuidado, un proceso de profundización de protocolos desde nuestros docentes. Eso, en términos generales, son las recomendaciones que hemos dado. Como ustedes ven, no se trata, nuevamente, insisto, de una disposición de un retorno absoluto, total, por cinco días, siete horas a las instituciones educativas, pero sí tenemos que comenzar a recuperar el espacio escolar como ese espacio de aprendizaje y cuidado. Tenemos que comenzar a recuperar a los niños, a los estudiantes que por diferentes situaciones se están sintiendo abandonados y están dejando nuestro sistema educativo. Y eso creo que es algo que lo hemos hecho mucho en nuestra zona siete. Yo debo nuevamente destacar la resiliencia, la motivación, el compromiso de la gran cantidad, la gran mayoría de todos nuestros estudiantes que ya están haciendo estas actividades presenciales. A propósito, solamente quiero complementar este tema indicando que todos vamos a continuar haciendo el reporte semanal de teletrabajo. La diferencia es que los que ya tengan presencialidad, como por ejemplo Edis, que ya está haciendo actividades presenciales, reporta, digamos, también sus actividades, los reportarán en un campo específico indicando que tuvo actividades presenciales. Los demás harán lo mismo a partir de enero porque se habilitará un campo específico para que se puedan reportar las actividades presenciales que se realizan de acuerdo al cronograma que se ha establecido. Con eso cierro, espero haber aclarado algunas de las inquietudes y quiero motivarles a asumir este desafío con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso, con la misma vocación con la que siempre lo hemos hecho. Desde los distritos estamos preparando incluso una nueva dotación de materiales de bioseguridad, alcohol, gel, jabón líquido, para que puedan contar con estos insumos. Ya hicimos estas entregas para toda la parte de alimentación escolar, de textos, de portafolios, pero lo vamos a volver a hacer. Y además estamos trabajando fuertemente en una planificación que nos permita hacer algún adesentamiento adicional en las instrucciones educativas. Muchas gracias, espero, entiendo que van a haber preguntas, pero quiero dar paso a nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Pero antes de darle paso a los invitados, precisamente, coordinador, hay muchas preguntas. Estamos con más de 2.300 personas conectadas, entonces lógicamente el tema de las inquietudes es bastante amplio, pero para resumir en algunos temas que son los que más inquietan a los docentes. Y básicamente es esta última parte a la que usted se refería al tema de la dotación de instrumentos de bioseguridad. Por ejemplo, Marta Jiménez dice, el grupo de la planta docente, estamos pretos para regresar, pero que nos den primero atención a la infraestructura que está en malas condiciones. Catalina Macanchi dice, dando gracias a Dios, en nuestra modalidad, los compañeros docentes, ya sea por WhatsApp o por plataformas, estamos dando apoyo virtual a nuestros estudiantes, hasta dos aulas completas. Gracias. Bueno, básicamente la mayor inquietud se refiere al tema de la dotación de instrumentos de bioseguridad y ahí no sé si podemos ampliar un poco más cómo va a actuar el Ministerio de Educación frente a esta situación. Sí, bueno, efectivamente cuando comenzamos esta pandemia nosotros hicimos una planificación para poder dotar de materiales de bioseguridad para los protocolos de ingreso y de desinfección. En muchos casos estamos recibiendo incluso el apoyo de los gobiernos autónomos municipales para hacer una desinfección y fumigación previa de las instituciones educativas. Muchas instituciones se han activado para hacer impunidades con los padres de familia, para hacer una limpieza de las instituciones. Y muchas gracias por todo ese apoyo, por toda esa colaboración, porque los recursos serían insuficientes para tener absolutamente todas las acciones externas en materia de limpieza de las instituciones. La escuela tiene que volver a ser el centro de la comunidad y eso es lo que hemos visto en la gran mayoría de nuestras instituciones. En temas de materiales de bioseguridad, como repito, en nuestros distritos van a tener una nueva dotación de material de gel, de alcohol, de jabón líquido, para poder contar con esos materiales y asegurar que todos pueden acudir en las condiciones más seguras a las instituciones educativas. El tema de la mascarilla me parece que ya es algo, incluso cada COE cantonal ha dado sus disposiciones para que cada uno, cada persona no debe salir de su casa, digamos, a espacios públicos sin portar la mascarilla y eso ya es un producto de uso más bien personal. De todas maneras, si está garantizado para que nuestros docentes regresen del resto de los productos, estamos incluso haciendo algunas gestiones en diferentes distritos para poder complementar este tipo de insumos con apoyo también de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero sin embargo, aunque no tuviéramos eso, está garantizado que todos van a poder contar con este tipo de materiales. En temas de dotación del agua, me parece que es importante que cuando haya dificultades, de dotación permanente de agua para las instituciones educativas, podamos también hacer un análisis en conjunto con los distritos para poder programar de manera más adecuada la presencialidad de los docentes. Y finalmente también quiero mencionar que en temas de adecuaciones, la prioridad en este momento serán las adecuaciones de las baterías sanitarias. Para eso también los primeros hemos hecho algunos esfuerzos con nuestro personal de código de trabajo. Muchas gracias a ellos por su activación, por su apoyo, porque logramos hacer compra y adquisición de materiales y ellos, junto también con los padres de familia y con los mismos docentes, nos han apoyado para poder mejorar algunas instalaciones de instituciones que ya están con actividades de los docentes. En el resto de los casos, también será importante, estamos haciendo justamente esa planificación para que, centrándonos primero en baterías sanitarias, podamos comenzar a hacer este tipo de adecuadamente. Sí, muchísimas gracias. Creo que voy a darle el paso a nuestros invitados, queremos leer algunos mensajes que nos están llegando. Por ejemplo, Rosario Ventimilla, Castillo, igual hace o sugiere que se haga comunicaciones en las instituciones educativas, porque en la costa ahí se está entrando en la temporada invernal y sobre todo se pueden producir casos de rebotes de dengue. Bueno, eso es ideal, se estaba gestionando para que se realice la limpieza respectiva. Saludos de Jeca Cofre de Medina, Gina Alarcón Cruz, Salia Stig Arriaga, a todos los 19 directores y directoras distritales que están pendientes de esta transmisión. Andrea de San Manigo, desde la Escuela de la Unidad Educativa José María del Ajo Ibarra, de Cantón del Guamo, Provincia del Oro. Tania Aguirre, le dice saludos desde la Unidad Educativa 13 de Mayo de Portobelo. María Enid Carrión Salinas, desde el distrito Catamoya-Chagualtán-Bolmedo. Luisa Rojas Loaiza, también nos envía saludos. Paola Ludeña, desde el distrito 11D06, Calda González-Namáquilanga, Cleber Rodríguez. Y así tenemos muchísimos saludos que nos hacen llegar a esta transmisión, pero realmente es imposible leerlos a todos por la gran cantidad de personas que tenemos conectadas. En este momento queremos darle paso a Fabiola Arias, que es directora del Centro de Educación Inicial de Oralina Rivera, desde la ciudad de Machala, la provincia del Oro, que nos va a comentar cómo ha sido el trabajo que han estado desarrollando durante este tiempo de emergencia sanitaria y sobre todo el trabajo con los más pequeños de la edad. Entonces, Fabiola, por favor, le damos paso para que nos comparta sus experiencias en este campo. Bien, estimada Ingeniera Magda Sarrazar, coordinadora de Educación Sola 7, Magíster, Jonathan Jaya Granda, nuestro director distrital de 07B02, Machala Educación, compañero Edis Luna. Mis saludos para ustedes, muy buenos días. En realidad, la experiencia nuestra con la población más pequeña, que son los de educación inicial, realmente, como siempre decimos, no, esta situación nadie la esperaba, no sabíamos cómo afrontar esta nueva realidad. Fue un poco difícil, pero nada imposible de sobrellevar ante esta situación de pandemia. Al inicio nos complicamos un poco, yo creo que la mayoría de docentes, por el uso de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Fue difícil para nosotros, para aquellos sobre todo que no teníamos el dominio absoluto de esta tecnología. Pero poco a poco nos fuimos adaptando, y así mismo los padres de familia. Los padres de familia fue difícil para ellos, los niños, que estaban acostumbrados pues a llegar a las aulas, a las instituciones. Nosotros siempre recordamos de la primera parte que tenemos nosotros inicial, que es el aprestamiento, que cuando ellos chiquititos llegan llorando, lo que es difícil que ellos se quedaban en la institución. Entonces, para nosotros fue también un poco duro esta situación. Extrañábamos esta población de niños, ¿verdad? Pero, como digo, fue duro, pero al mismo tiempo nos fuimos adaptando. Fue buscar los niños al inicio que nos llegaban y no sabíamos quiénes eran, publicar en las redes sociales para que nos ayuden a encontrarlos. Bueno, en serio, utilizar una serie de estrategias para que ellos llegaran a nosotros y nosotros buscarlos también a ellos. Mis compañeras se desesperaban porque decían, tengo 33 niños que me enviaron, pero apenas he logrado contactar a 10, me faltan. O sea, fue una angustia y poco a poco, poco a poco, los padres de familia, cuando ellos mismos nos empezaron a buscar, señorita, yo estoy en su escuelita, parezco matriculada, pero yo quiero que me dé más información. Entonces, nos fuimos adaptando, nos fuimos adaptando. Fue un poco duro, fue difícil, pero nos adaptamos y nos sentíamos luego ya contentos porque ya teníamos la población, ya teníamos nuestras aulitas llenas virtualmente, pero ya las teníamos con los niños, con los padres de familia. Pero luego se nos presentó la situación de que los padres no todos podían conectarse porque no todos tenían sus herramientas, no todos tenían una laptop, una computadora. Ellos se manejan desde un teléfono celular, que no es lo mismo. Muchos padres de familia tenían que ponerle megas solamente para la conectividad con la docente. Entonces, pero a todo eso, nosotros fuimos sobrepasando esas barreras. Los padres de familia fueron empáticos con nosotros, nosotros con ellos, porque nos íbamos acomodando al horario que ellos disponían. Nunca ellos, como padres de familia, estuvieron a disposición nuestra. Los docentes se acomodaron a los horarios que ellos disponían. Y mis compañeras, yo lo puedo decir y con mucho orgullo, Doralina Rivera se conectan todos los días en diferentes horarios, en la mañana, al mediodía, en la tarde, hasta en la noche. Ellas cuentan, me llaman, señorita, es que yo no pude conectarme con usted hasta la hora, pero ahora tengo tiempo, ya dejé de trabajar, me puedo conectar. Y ella siempre fue dispuesta a conectarse con los padres de familia para dar las indicaciones. Antes de culminar el primer quimestre, iniciativa de las mismas docentes, decidieron entregarles fichas pedagógicas a los padres de familia, porque nos tocamos con la triste realidad de que muchos niños ya no se querían conectarse a los padres de familia, porque como ustedes saben, nuestra población es pequeña. Ellos dependían del padre de familia, porque tenían tres niños, el uno en bachillerato, en educación básica, el inicial. Entonces era más fácil para ellos decir, el de educación inicial, que ya no se conecte para darle la prioridad al de bachillerato. Entonces ellas, en vista de esa realidad, decían, no, nosotros no podemos permitir que estos niños se conviertan en decepciones. Tenemos que darles un apoyo. Así que decidimos entregarles fichas pedagógicas a los niños, conversando con ellos, con los padres de familia, ellos van hasta la institución, van hasta la institución a recibir su ficha pedagógica y así mismo la explicación que la docente les da, porque no es solo entregarle la ficha para que trabaje. La docente se toma su tiempo y le hace su explicación al padre de familia qué es lo que va a hacer y así mismo se pone a su institución para cualquier día de la semana, cualquier hora. Ellas, si ellas necesitan el apoyo, llame un mensaje o ellas las llaman, cómo les va con la tarea, qué dificultades tienen. Hemos estado trabajando de esa manera y con muchas dificultades. No se puede decir que todo ha sido una maravilla ni nada de eso, porque las realidades son diferentes, los contextos son diferentes en cada institución. Incluso las mismas docentes tienen sus dificultades, pero a pesar de eso ellas han estado ahí o están cumpliendo con su labor, porque sobre todo hay que rescatar que es una labor noble y trabajar con los más pequeños es una alegría para nosotros. Darles su apoyo para que ellos puedan continuar con sus tareas a los padres de familia, las orientaciones. Entonces no se realmente las docentes han hecho un hermoso trabajo en cuanto a los más pequeñitos, trabajar con ellos, estar ahí siempre presentes a disposición en función de ellos, siempre en función de los más pequeños. Ahora que se nos presenta esta oportunidad de volver nuevamente a las instituciones, pero cabe recalcar que ya se lo ha estado haciendo entre una y otra actividad, como ya lo dijo nuestra coordinadora, pues, se ha presentado la entrega de alimentación escolar. Bueno, en el caso de nosotros como educación inicial, la entrega de alimentación escolar, entonces hemos hecho los protocolos tal cual lo dice el Ministerio de Educación, siempre cuidando la salud de nuestra población, de nuestras docentes. Se ha estado asistiendo hasta las instituciones. Incluso puedo decir que ya nosotros hemos estado también retornando dos días a la semana a nuestras instituciones, dos horas hemos estado asistiendo ya, porque es importante hacer presencia para que la población, para que la comunidad nos vea, que estamos activas, que nuestra institución no está abandonada, que nosotros no nos hemos olvidado de nuestra población, estamos ahí. Hemos estado ya activas, hemos estado yendo dos días a la semana, entonces ahora con este retorno, pues, la situación se vuelve como un poco más fácil, porque ya hemos estado yendo, la preocupación sí, sí hubo una preocupación de parte de las docentes, porque decían ellas, había una confusión, ¿no? Tenemos que cumplir las ocho horas en la institución y qué pasa con nuestros niños que nos conectábamos en diferentes horas, pero ya con todas las aclaraciones que nuestra coordinadora nos ha dado, con la socialización que se ha hecho, entonces esto ya quedó claro. Sabemos que tenemos que cumplir nuestras ocho horas, pero no las ocho horas de conectividad con los estudiantes, sino tenemos que ir poco a poco, tenemos que también hacer actividades ya planificadas en nuestra institución. Entonces, ya estamos, como quien dice, comprendido este nuevo escenario que se nos va a presentar con mucha más responsabilidad, porque al menos nosotros consideramos que es importantísimo nuestra presencia en las instituciones. De a poco también se minimiza la delincuencia. como usted sabe, señora coordinadora, pues la delincuencia ha hecho de las suyas en esta pandemia. Entonces, nuestra presencia en las instituciones minimizará un poco, no en su totalidad, pero un poco al menos, la delincuencia. Entonces, nosotros aspiramos a eso, a que se minimicen ciertas situaciones que se han venido presentando negativas en nuestras instituciones educativas. No en el 100%, pero sí, sí se va a lograr algo con nuestra presencia. Y más que todo, lo más importante es mantenernos activos, dar ese apoyo al padre de familia, porque los padres de familia nos buscan y van hasta la institución, nos buscan, quieren información. Entonces, estamos ahí para dársela. Nosotros siempre, todos, yo creo que la mayoría de docentes, siempre respetando los protocolos de bioseguridad, porque lo más importante es la salud, la salud de los niños, la salud de nuestra población, la más pequeña y sobre todo de nosotros los docentes. No podemos exponernos tampoco. Por tal razón, nuestra seguridad es importante y siempre vamos a estar respetando las medidas que se nos... que ya conocemos, que ya es parte de nuestra vida, de hecho, las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el alcohol, el desintestante. Eso ya es parte de nuestra vida diaria. Bueno, es lo que yo le puedo expresar, nuestras experiencias son muchísimas, faltaría mucho tiempo y muchas horas más para expresar nuestras experiencias que hemos vivido con nuestros pequeños, con nuestros padres de familia, entre docentes. Pero, estimada Magister, compañeros, compañeras docentes, pues lo que se puede... puedo decirles en cuanto a la experiencia durante la pandemia y pues ahora con esto que vamos a regresar nuevamente a nuestras instituciones ya de manera más formal. Entonces, pues, estamos siempre predispuestos y apoyando porque es nuestra labor. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hay que ser conscientes de que la emergencia no ha terminado, la pandemia sigue, pero hay que tomar las medidas de bioseguridad y continuar con la vida. Magali, ya que bien delgado, que es el 6 Santa Elena, le manda un saludo a Fabiola Arias. Coordinadora, había algunos comentarios de Fabiola sobre el tema de algunas preocupaciones que igual que tienen que creo que valen la pena que usted también las pueda comentar. Sí, creo que sí. Muchas gracias, Fabiola. Siempre el trabajo con los más chiquitos me parece que ha sido uno de los elementos fundamentales de conocer y de lo que podemos aprender muchísimo porque ellos han tenido que vivir también esta pandemia, pentaposamente con el apoyo de ustedes. Nuestras maestras parvularias son expertas ahora ya no solamente en adaptación curricular, sino en este manejo de una pedagogía diferente para que todos ellos se sientan incorporados, incluidos, cuidados, apoyados. Muchas gracias más bien por no haberles jamás dejado solos, y ha sido fundamental también lo que usted menciona, el apoyo y la colaboración de los papás. Mientras más pequeñitos nuestros estudiantes, más necesidades aún de apoyo de los papitos ha habido incluso para temas de seguridad telemática. Creo que también vale la pena destacar lo que decía Fabiola. El Ministro de Educación hace algún tiempo atrás ya emitió lineamientos sobre tiempos máximos de conectividad. Entonces no se trata de replicar, tratar de replicar aulas virtuales de jornadas de seis horas pedagógicas para los estudiantes, porque esa no es ni didácticamente adecuada, ni tampoco no contribuye realmente a fortalecer los aprendizajes, y no es posible en la práctica, porque tecnológicamente tampoco no existen las posibilidades en cada familia de mantener a los niños conectados durante tanto tiempo. Además, una vez más chiquitos hasta les puede causar hasta un daño el exceso de exposición a pantallas. En ese sentido, creo que también es un elemento adicional para retomar en la programación que tengamos que hacer de presencialidad a las instituciones educativas. Gracias Fabiola y a través suyo a todas nuestras docentes panulares que han estado también frente a esta situación, apoyando, cuidando y orientando, no solamente a estudiantes, sino a toda la familia en realidad, porque esa es la manera en la que se ha tenido que trabajar con los más pequeñitos. Muchas gracias, un saludo para usted y para todas nuestras y nuestros docentes que están incorporados en los niveles iniciales. Gracias. Muchísimas gracias, sí, efectivamente agradecerles a todos los docentes que han estado durante toda esta pandemia activados y tratando de buscar los mejores mecanismos para no dejar solo a los estudiantes. Ahora vamos a darle paso a Iris Lima, el ex profesor de la Escuela de Educación Básica FAE, del sitio del Empalme del Cantón Celica, la provincia de Loja. Cabe recordar que la Escuela FAE recibió el visto bueno del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para el retorno progresivo, una vez que elaboraron un pise con el apoyo de los padres de familia que estuvieron de acuerdo con el retorno. El retorno se produjo el 21 de octubre del 2020 y son 19 estudiantes los que trabajan con el profesor Iris Lima. Así que vamos a darle paso en este momento a Iris, por favor, para que nos comente cuál ha sido su experiencia durante estos días que han estado ya en trabajo presencial con los estudiantes. Así es, buenos días, gracias por el espacio. Quiero primeramente dar inicio saludando y dando gracias a Dios. Sí, porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos permite estar aquí incluso teniendo este aliento de vida para poderlo compartir con quienes están detrás de esta pantalla. Así que muchas de las veces recibimos noticias negativas, cosas tristes, pero ¿quién reconoce el poder de Dios? ¿Quién reconoce que hay un soberano que nos dirige? Todo, incluso hasta para hablar, pues hay que darle la gloria para Él. En segunda instancia, saludar a la Magíster Magda Cecilia Salazar, nuestra Coordinadora Zonal de Educación, Zona 7, Loja Zamora Elor, por sus nobles gestiones, por su loable trabajo frente a la educación. No es fácil dirigir una institución corporativa, más aún centenares de escuelas. Es difícil, pero no imposible. Y qué bueno que una mujer, como Matilde Hidalgo de Proceso, la tengo ahí pegada en mi aula, pues, adelante de ella. Entonces, eso hay que reconocerlo y eso hay que decirlo públicamente, no solamente pensarlo. También saludar a nuestro coordinador zonal, coordinador distrital, perdón, el ingeniero Bayron Amable Martínez, coordinador de nuestro distrito 11D04, Celica Pindal Puyango. Y así mismo hay que decirlo, es un personaje que demuestra todos los días su apoyo al magisterio. Esa ayuda para la gente que necesita, esa ayuda para la niñez, eso hay que reconocerlo. Crémalo, no soy ni amigo ni enemigo del señor digital, pero hay que reconocer el trabajo. Y al menos ese es mi punto fuerte cuando veo gente de empeño que no le ponen el pie al sistema, sino que le ayudan con sus propuestas. Y una de sus propuestas es el apoyo de nuestro señor distrital, el ingeniero Bayron Amable Martínez, quien me ha apoyado a mí directamente. En lo logístico, él mismo aquí armando las carpas, y para cuando vino usted distinguida coordinadora zonal, pues, si usted vio, fue el trabajo no solo del profesor Lima, fue el trabajo de quienes forman el distrito 11D04 y a la cabeza el señor distrital, armando incluso las carpitas. También mi saludo, reverente, a todos los padres de familia de todo el país, a ese padre campesino, a ese padre urbano, que hizo y hace su esfuerzo económico, hace su esfuerzo moral, créamelo, usted también es el padre de familia. Pero también al padre de familia agricultor, al que está atrás de esas lomas donde yo estoy ahorita, sí, labrando la tierra, con el único y sano objetivo de dar un futuro a sus hijos. Aquí también a mis niños, muchísimas gracias a mis niños, que están aquí ellos apoyándome desde un primer instante. Niños, hay esto que hacer, pues, aquí estamos, señor profesor. Bueno, les cuento que aquí en mi, también, obviamente, sí, me saltaba algo, saludar a mis compañeros, a mis compañeras maestras, maestros, nobles, soldados y soldadescas de la educación de nuestro país. Por esa valentía, ese coraje. Yo sé que ellos no quieren estar el quédate en casa. El sueño más grande y el anhelo más grande de un maestro y una maestra. Por eso cualquiera no es maestro. En algún gobierno ya lo reconocieron. El formador de formadores. La formadora de formadores. Sí, compañeros. Quiero rescatar algo muy importante que dijo nuestra compañera directora Zonal. La escuela tiene que volver a ser el centro de la comunidad. Compañeras y compañeros, estábamos perdiendo espacios de poder, en el buen sentido de la palabra. Hoy es una fecha importante, una ocasión propicia para nosotros poder demostrar y rescatar ese poder que teníamos. ¿Cuál era? El de ser los líderes natos de esas comunidades y propender al desarrollo de cada una de ellas. Y saludo reverente a mis compañeros y compañeras. A todos mis niños que están aquí, pues, muchas gracias por estar conmigo y respaldar. Un saludo para ustedes. En base a la planteamiento de que cuente, relate yo mi experiencia de cómo se dio este retorno voluntario. Sí, ya lo dijo nuestra coordinadora Zonal. Sí, nosotros estamos a partir del... Créemelo, coordinadora Zonal. Cuando usted vino a hacer la inauguración con el asesor de la ministra, pues, me disculpa, pero ya el siguiente día ya tuve clases. Ya estuvimos con clases, estamos trabajando a título de horario. Bueno, no lo puedo mostrar. Con un aforo de 5 a 6. Tenemos 19 estudiantes y hemos hecho en nuestro PICE, lo hemos hecho al PICE, por días, ¿sí? Es decir, tal día viene primero, segundo, tal día tercero, tal día cuarto. Créemelo, yo estoy trabajando de lunes a viernes de 7 y media a 12 y media. Y a veces cuando nos dura la fiesta, le damos hasta la 1. Capaz que los padres de familia están afuera. Disculpa que a veces no utilice términos estilísticos para llegar. Pero voy a hablar como yo pienso, como hay que hablar. Por aquí no se trata de lucir, sino de contar la experiencia. Pues ya está que me golpean a la puerta afuera, como ya está segura. Le digo, niña, vaya a ver quién es. Es la mamá de tal niño. Que me espere, porque ni me he dado cuenta. Ni nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto, niños? Nos hemos dado, le hemos dado de largo. Y ha sido la 1. Entonces, esperen un ratito, ya le pongo la tareita y hay unos niños que me dicen, Profe, ¿qué si puedo venir mañana? Espérate, le digo, ¿qué aforo tenemos mañana? Déjame ver. Si quieres, ven, porque tengo aforo para dos. Como decir, cupo, lo que decíamos antes. Y los niños vienen contentos. Y ahora tiempos de mangos con su funda de mangos. Sí, esa es la experiencia. O sea, tiene esto, sus pros, y tiene sus contras. Yo ya más me quedo con el pro. Pero, ahora, al grano, como digo. Espérame, sin quito niño, ya le pongo la muy pequeña. Al grano. Nosotros ya estuvimos, creo que vamos ya para los dos meses, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo, créanme. Yo cuando salgo al cantón, o sea, a cualquier lado que me toca salir. Porque los veo con mascarilla. Digo, ay, es cierto, la pandemia. Mientras tanto, créanme. Bueno, aquí los niños, claro que hacemos los protocolos de bioseguridad. Sí, tenemos nuestro periluvio, el alcohol. Le llamamos aquí la desinfección. Le digo a los niños, le digo, ven para sacarte los malos espíritus. Y le mando el alcohol y todo. Entonces, ellos ya lo toman como algo cómico. Algo, vaya, trivial. Digo, que quieren venir y sentarse y verlo a Juanito, a Minel, a Minel, a Dana. Y quieren estar en el ja, 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 como niños. Ya, entonces nosotros aquí, ¿qué le damos? La contención emocional. Todito los días le damos la contención emocional. Usted me ha de ver a mí y decir, bueno, este qué, está medio destornilladito un poco. Pero discúlpenme. O sea, yo tengo que estar animado. Tengo que estar activo, tengo que estar. O sea, olvidarme de que todavía no me ponen el décimo. Olvidarme de que me descuentan esto. No, 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 no. No, aquí para poder trabajar por nuestro país no es cuestión de sueldos, crean los compañeros. No, 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 no. Aquí es cuestión de actitud. Yo lo dije públicamente en un discurso. Ante tan altas autoridades cuando me invitaron. Yo decía esto. El perfil del maestro y de la maestra de Orta ya no es que nosotros vamos a ponerle el pie al sistema. No, este gobierno no me gusta Tucum. No, 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 no. El perfil del maestro y de la maestra de Orta es que nosotros estamos para ayudar. A ver, si no eres parte de la solución. O sea, si eres parte de la solución. O sea, con propuestas. Entonces, ¿cuál ha sido mi propuesta? Me salte un paso antes de ello para continuar. Agradecerle a usted, Magister Magra Cecilia Salazar González, por haberme tomado en cuenta con un modesto maestro rural. Yo pensé que para estar aquí en este espacio había que, no sé, y hablar con la ministra. Yo en el AVE decía algún día que poder expresar con cultura, con mesura, mi sentir del maestro y la maestra ecuatoriana. Y yo sorpresa que me llaman y dicen, bueno, yo le agradezco. Y hay que decirlo como se piensa, como se piensa. Entonces, a ver, ¿cuál fue mi fuente de inspiración para yo poder venir aquí a esta escuela? Les cuento que yo, hace cinco meses atrás, yo ya he estado, ya he estado visitando cada una de las casas. Dando, yendo a dar clases presenciales en cada uno de los domicilios. Entonces, por ahí parte la primera experiencia. ¿Cuál fue mi fuente de inspiración? Primero Dios, claro, obviamente. Segundo, cuando vi a una maestra de la costa ecuatoriana, por eso, mis respetos para los maestros costeños. Sí, mis respetos. Oiga, cogió su bicicleta, su pizarrón de acetato y a dar clases. Y yo sentadito cómodamente en la casa. ¿Y cómo? Quédate en casa. Cogí por encima de cualquier cosa y dije, yo me voy. Cogí mis cuatro maletas, en términos peyorativos, y me vine a mi escuela. A barrer, porque aquí el maestro, aquí, 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 en la escuela, no solo doy clases, ni bla, 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 no. Aquí yo barro la escuela, hago guardia. Ni en la escuela, meto mis manos con el isopo en los baños para lavar, arreglo luz, arreglo agua y hago mis alimentos. Entonces, como alguien me decía, pero, ya habré, ya has venido, he hecho el patriota. No, 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 Sara, aquí es con hechos, no con palabras. Nuestro país necesita de urgencia, de urgencia, de urgencia, la ayuda idónea de los entes humanos que funcionan, que, 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 que están, este, funcionando en nuestro país. O sea, nuestro país a gritos pide ayuda. Por eso la ministra dice, hagan el pise. Ahorita se hay, este, 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 el, planificando el retorno docente que lo explicó la, la coordinadora zonal. O sea, es momento que nosotros también le pongamos ese valor agregado. Ahora, vamos a la experiencia docente, experiencia aquí en Auro. Ya, los niños están contentos, el maestro motivado, estamos activados, y esa es la experiencia. O sea, la contención emocional se quedó ilírica. ¿Por qué? Porque yo vine aquí, y mi mejor contención emocional es el estar aquí. El estar regando mis plantas, el estar con mis niños, el estar visitando la comunidad. Realidad, esa es la mejor contención emocional. Y si me han llamado y me han invitado para que, pues eso, eso me está ayudando mucho a mí. Por eso yo hago un llamado a los compañeros, sé que quizás hace tiempo es nuestro mayor enemigo, por eso yo hago un llamado a mis compañeros y compañeras maestras, a sumarse a esta propuesta. No por brillar, no, 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 ni por ser tan poco sombra, sino que para que nosotros apoyemos a nuestro país, apoyemos a la educación, apoyemos a las propuestas. Yo le he dicho a mi director distrital, al ingeniero Bayo Martínez, ingeniero, yo lo voy a apoyar en todo lo bueno. Y lo voy a apoyar no solo con palabras, ni siga adelante ningún discurso florido, sino que aquí en mi aula, abriendo la escuela, barriendo, trabajando y con mis niños aquí. Entonces, yo quisiera, no sé, no sé, por cuestión de tiempo, ya, o algo, algo que se me iba. Ningún contagiado hasta aquí, ningún niño, créanme, pero cuando antes estábamos, antes de la pandemia, los niños full gripe, hasta el profesor también, esto se enfermaba Juan, María ya se enfermaba mañana. Ahora, oh sorpresa, que ni siquiera nadie se enferma, parece que se ha potenciado. Entonces, compañeros y compañeras, quizás esto traiga un poco de cola, digan, no, no, él está ahí porque es joven, no, yo ya tengo mis, ya estoy en mi edad madura incluso para jubilarme. Pero lo que no se jubila todavía es ese espíritu, ese espíritu por hacer algo por el país, por hacer algo por el país. Yo quisiera, niños, niños, si ubican para la parte allá lo que les decía, hacer un pequeño y un modesto paneo. Este, vaya, niño, al asiento, ya le pongo la muestra, ya. Para que vean que los niños están cada uno con su respectiva mascarilla, para que nos observen a los niños, cómo estamos aquí, pues estamos desde nuestra aulita de trabajo, pues para que observen, observen y vean la realidad, porque yo puedo estarme así luciendo o a veces hablando de más, pero para que nos observen tan bien. Bien, esta, esta es mi aulita, no sé si ustedes la observan. Sí, aquí están los niños, hacemos la mano, hacemos la mano. Sí, aquí están los niños, sí, es la coordinadora zonal, compañeros, sí los están viendo, miren, niños, a ver, no es cierto, cómo se sienten de haber retornado a la escuela, bien o mal. Bien. Muy bien, sí están aprendiendo o no. Sí, muy bien. Saluden, saluden, despídanse. Bien. Ubíquense cada uno en su asientito, muy bien, con el respectivo distanciamiento social. Sí, exactamente, ellos están haciendo sus trabajitos y eso, compañeras, compañeros maestros, pues disculpen, pero así soy yo, dijo, y en vivo no hay ningún igual. Entonces, yo les agradezco, muchísimas gracias, muchísimas gracias, con este, Magíster Magda Cecilia Salazar, por habernos tomado en cuenta, por haber tomado en cuenta al sector rural. Quizás un poquito les robo alguna sonrisa, pero ese era el objetivo. Tantas cosas, aquí hay que reírse, aquí hay que reírse, pero bueno, mi saludo reverente, también me había olvidado y con esto ya, créanme, yo tengo un grande defecto, parece que he desarrollado esto de la lengua, la lógica o verbal, pero si no, yo soy así, ¿cómo enseño a mis niños? Bueno, termino. Les robo solo un segundo. Saludar muy reverente a mi cartón Célica, que este sábado 12 de diciembre, si no me equivoco, cumpleo 142 años de vida política. Sí, 142 años de vida política, si no me equivoco. Oiga, saludar a todos, las autoridades, al jefe político que fue el director distrital, el abogado Mena, saludar al señor alcalde, a todos, todos, a la agricultora, a la vivandera, a la que vende en el mercado, al que hace taxismo, a todos, a todos nuestros amigos del cantón Célica. Oiga, créanme, termino con esto. Que fuera de profesor Lima, no tuviera para comer si no hubieran niños aquí en esta frontera. Como dijo, creo, Velasco Ibarra, he dicho. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Edwin, por todo ese ánimo positivo que nos contagia a todos. Eso es positivo. Muy bien, estamos efectivamente sobre el tiempo. Saludos a todos los amigos que se han conectado, a Vicente Yana Nome desde Caquillas. Y para cerrar esta transmisión, por favor, coordinadora, con las palabras finales. Muchísimas gracias. Gracias, Edis y Fabiola, Edis, siempre es un gusto poderles saludar. Un abrazo muy fuerte para los guaguas que están este rato en actividades allá, para los que están hoy y para los que están los demás días. Les abrazamos con mucho cariño, que hay que seguirse cuidando, bien lo dijo usted, la pandemia no ha terminado, hay que seguirse cuidando. La escuela ayuda a profundizar y manejar por estos protocolos de diosidad. Y qué bueno que no hayan contagios, porque eso es parte de lo que buscamos, que toda la comunidad también se suma a esta cruzada por la salud y la educación. Lo que también quiero sumarme a la salud para Celica, que efectivamente estuvo de cantonización, e invitarles a todos nuestros docentes a contagiarse también de ese positivismo, de ese ánimo. La resiliencia es lo que en este momento nos deja ver de qué estamos hechos. Creo que los desafíos hacen que nosotros podamos decir de qué estamos hechos. Y la mejor forma de afrontar los desafíos es buscando siempre las soluciones posibles, creativas, innovadoras. Y nuestros docentes de innovación y de creatividad tienen muchísimo. Vamos a seguir haciendo gestiones para poder ampliar el servicio de internet, que es uno de los pedidos más grandes que tenemos de toda la comunidad educativa. Agradecemos siempre su colaboración, su apoyo, su motivación. Y no quiero despedirme de esta transmisión sin también hacer un agradecimiento personal a todos nuestros docentes por todos los saludos que recibieron estos días. Les agradezco muchísimo por su cariño, que es recíproco. Yo le tengo un cariño muy especial a todo el sector educativo. Y si no fuera así, tampoco no pudiera estar frente a ustedes, agradeciéndoles, apoyándoles y buscando la manera de cómo seguir contribuyendo. Muchas gracias para todos y para nuestros directores distritales, por supuesto, también, que se han activado en todo este tiempo. Y ahora seguimos con un nuevo desafío. Gracias. Cualquier inquietud que todavía quede pendiente, vamos a seguirla respondiendo a través del mismo chat de esta página. Y siempre vamos a estar prestos para poder escuchar esas sugerencias que salen desde la experiencia y esos planteamientos y propuestas que son fundamentales para seguir construyendo juntos esa educación que soñamos. Así es. Muchísimas gracias, coordinadora. Le enviamos un saludo de César Hernández Uyaguari. Le saluda al profesor Eris Fernando Lima. Igual para Angie Luna, dice, felicidades a compañeros por ese entusiasmo demostrado en este momento. Es un ejemplo a seguir. Dice, Philly y Medina, mis felicitaciones, estimados compañeros, que es para el profesor Eris. Dice que el trabajo en la zona rural es muchísimo mejor que el trabajo en la zona urbana. Tendrán sus motivos para pensar así. Y a todos y a todos los miles de mensajes que hemos recibido durante esta transmisión. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana y nos estaremos en otra transmisión el próximo día lunes. Un saludo para todos nuestros docentes rurales. A través de Eris, para todos nuestros docentes rurales que también han dado muchísimo de su esfuerzo. Mucho de lo que tenemos ahora en educación también es gracias a ellos de que no hayamos perdido guardas del sector educativo en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias siempre por su actuación, siempre por estar presentes y por haberlo estado desde antes que haya una disposición. Muchas gracias. Saludos, un abrazo para todos.